Ya cuando estaba en Europa y después volví a Newell, tenía un rendimiento la verdad que muy bueno, pero bueno, a veces cuando uno no tiene representante con poder, a veces no solamente tenía que jugar bien, tenía que tener otro apoyo de afuera también. ¿Nunca buscaste un representante así que tenga ese nombre? No, nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que con mis condiciones sobraban, en el sentido de que nunca nadie me regaló nada, siempre que anduve mal, siempre tuve que bajar de categoría o de club, a un club más o menos más malo. Nunca tuve la oportunidad de jugar mal, como hay jugadores ahora que juegan muy mal. Ay, Maguito querido. Ah, Mago, pará. Y al otro club consiguen, el club como si nada. La verdad que todo es muy raro el fútbol. ¿Y no te hubiera gustado justamente por eso, tener a alguien que te haya dado el respaldo? No, no, nunca me interesa. En varias entrevistas viejas decías que ibas a volver a jugar en un grande en algún momento. ¿Por qué crees que no pasó? Por lo que te dije antes, por los representantes. Hoy el fútbol, no quiero nombrar a un representante, pero hay un representante que tiene casi 15 fútbol en el fútbol argentino. Y son manejados por ellos, uno solo, imaginate. Las estrellas se apagan, los ídolos caen, los cracks envejecen. Los managers son eternos.